Durante la 53 jornada con responsables, Gonzalo de la Cámara, profesor de EOI y coordinador del Departamento de Análisis Económico Institucional de la Fundación INDEAGUA, modeló la mesa tendencias en economía verde y colaborativa. La economía colaborativa funciona por tres razones. Primera, económica. Es más barato, mucho más barato. Compartir un coche, no tenerlo en propiedad, alquilar o compartir una casa, los intercambios de bienes, incluso, de segunda mano, que es otra de las ramas de la economía colaborativa. Es más barato adquirir bienes de segunda mano. Con lo cual, la económica, todos levantaríamos la mano si nos preguntaran si queremos ahorrar en el modo de vida que llevamos. Sí. Ecológica. Y además la sociedad cada vez está más comprometida. Con lo cual, hablando en términos de huella ecológica, el consumo colaborativo reduce, pero de forma drástica, igual que en la eficiencia energética se dice que la mejor energía, la energía más limpia es la que no se consume, pues los recursos más limpios son aquellos que más aprovechados están, que más eficientemente aprovechados. Ya sea un coche, ya sea una oficina con un espacio de coworking, ya sea un bien que se reutiliza durante varias veces y que acaba siendo residuo mucho más tarde, porque la vida útil es más larga. Esa sería la segunda razón, la ecológica. Y la tercera, la social. Nosotros seguimos siendo sociales. Y esta desvinculación que está habiendo de virtualizarlo todo, pierde un poco el contacto humano y las relaciones que tenemos. Y la economía colaborativa, al final, lo que hace es muchas más relaciones interpersonales. Y lo que está claro es que lo que son son nuevos modelos de negocio, los cuales la tecnología nos permite estar conectados y poder saber que Pepito no va a alquilar el coche mañana y que yo apretando un botoncito lo voy a reservar. Antes eso era imposible. Yo ayer, yo soy nacido en Madrid, vivo en Barcelona, bueno, de hecho ahora he estado viendo muchos países, en Alemania, en Austria, en Inglaterra, en Holanda, y ahora estoy viviendo en Lima. Y bueno, pues yo tengo dos hijas y hablo con mis hijas por Skype y las veo prácticamente un día a la semana o dos veces a la semana. Antes era imposible. Lo que quiero decir es que la economía colaborativa lo que es simplemente es una constatación de que la gente no está dispuesta a pagar o no está dispuesta a invertir ni tiempo, ni dinero, ni recursos si es posible tener esos bienes de una manera más eficiente. Y a partir de ahí, pues, bueno, es un cambio en la pirámide de poder. La segunda derivada es el triángulo de poder, el triángulo mayestático, ¿no?, del rey y los súbditos, pues, ha cambiado y ahora es la inversión de la pirámide, es el individuo, el one to one, hacia arriba. Yo, para que hagas una idea, hace doce años registré un dominio que se llama Radicipup, que es publicidad al revés. Es la inversión de la pirámide. Esto, para que, por ejemplo, lo registré antes que existiera Google. O sea, nosotros siempre estamos trabajando a nivel de tecnología y de evolución. O en el 2004 inventamos un sistema de loyalty sin tarjeta y sin papel que se gestiona por una persona y ahora, por ejemplo, pues hay dos empresas en España que lo gestionan y compiten con Carrefour o compiten con el corte inglés, con nuestro sistema, con una inversión, pues, probablemente, de un 95% más barata que lo que pague Carrefour. Entonces, bueno, todo eso es, al final, tecnología, medio y colaboración, la externalización de ciertos servicios. Habrá convivencia y una normalización de ambos modelos. Seguirá habiendo esta economía, digamos, más tradicional, sobre todo, quizás, a escala más macro. Y la economía colaborativa, en red, más humana, más, como dice Agustín, de bajar a la tierra y de relación interpersonal. Esto tiene mucho más futuro en la escala local. Se dice, ¿no? Decíamos, bueno, decíamos hace 10-20 años ya, ¿me acordáis? Aquello de piensa globalmente, actúa localmente. Por lo tanto, yo pienso que estas iniciativas, como digo, tienen mucho futuro en la escala local. Hay muchos ejemplos y convivirán en la escala macro con el modelo quizás más tradicional. Eso sí, apoyándose en las tecnologías, esto va a dar muchísimas posibilidades de escalabilidad, de replicar, de hacer iniciativas semejantes en otras partes del mundo. Y luego hay muchos retos, tanto para un modelo económico como para el otro. Y es que en el siglo XXI, por ejemplo, si el cambio global, el cambio climático, prosigue su curso, ya dicen los expertos que muy posiblemente a finales de siglo haya subido la temperatura media del planeta a 4 grados. Y que esto va a tener unas implicaciones extraordinarias en términos de reorganización de núcleos de población, de estructura urbana, nuestro sistema de equipamiento, de infraestructuras, formas de organización de instituciones, de la sociedad, de entidades, de empresas. Y la escalabilidad que nos da el uso de la nueva tecnología, de afrontar un modelo, una nueva forma de organización, nuevos modelos de negocio asociados a esta economía verde. Porque quizás podremos salir airosos de esto en convivencia, quizás durante unos próximos decinos todavía, con una economía más tradicional en la escala macro. El porqué de la economía colaborativa fundamentalmente es porque la gente está decidiendo que ocurra, que pase. A mí me ha llamado la atención en la mesa anterior, no sé cuántos de los que estáis aquí a vista en la mesa anterior, que un poco la empresa tradicional se quejaba en cierta manera de que es que el consumidor es el que no, o el trabajador de las empresas es el que no apoya este tipo de iniciativas. Nuestra visión es totalmente la contraria, es decir, es la gente la que está haciendo este tipo de iniciativas y es la gente la que se está juntando y está haciendo cosas. Solamente hay que entender el nuevo rol de la empresa, que ya no es el de productor, sino el de facilitador. Las plataformas de economía colaborativa lo que hacen es facilitar que la gente se junte y hagan cosas. O sea, realmente están ocurriendo miles de iniciativas, están ocurriendo miles de cosas, pero es precisamente desde arriba cuando nos apoyan. La economía colaborativa no ocurre porque hay una gran campaña de marketing o se esté educando al consumidor o se esté concienciando. Es al revés. Es el consumidor y es el que nos está educando a nosotros. Esas son las personas las que nos están enseñando las cosas que se ponen. Es el consumidor el que está educando, digamos, a las personas que están educando a las instituciones. Quizás el problema es que las instituciones cada vez tienen menos credibilidad. Quizás el problema es que cada vez las personas confían menos en las instituciones. Y quizás por eso sea que nos estamos juntando y haciendo cosas más allá de las instituciones. Quizás no haya que concienciar a nadie, sino apoyar a las personas que ya lo están haciendo. ¿Y si es una moda o no? Evidentemente, pues creo que no. Se habla mucho de que es una causa por la crisis. Primero, ¿cuánto tiempo vamos a seguir hablando de crisis? No tiene sentido. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando de crisis? Lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo. Y en este marco, en este contexto es donde estamos haciendo cosas. ¿Vamos a seguir pensando en que todo va a volver a ser como antes? Es imposible. El futuro no se puede definir por el pasado. Por favor, tengamos en cuenta esto. No va a volver a ser lo de antes nunca. El futuro es lo de antes. Entonces, no sé lo que será, si mejor o peor, pero el análisis crisis está ya totalmente desfasado. Vivimos en la sociedad que vivimos y esta es nuestra sociedad. Dejemos de soñar de que vamos a volver a lo de antes, que igual lo de antes tampoco era tan bueno como pensábamos. Igual somos capaces de hacer algo mejor. Entonces, en ese sentido, estoy firmemente convencido de que esto va a seguir porque, más allá de lo que es el incentivo económico, da respuesta a muchas necesidades y a muchas inquietudes del ser humano que la sociedad actual no le había dado hasta ahora. No nos había dado. Estamos construyendo. Esto también tiene sus aristas, tiene sus partes negativas, sus puntos negros. Pero sí que es una alternativa real, con una dimensión real. También se habla mucho de los números. Hay números que te indican claramente cómo está cogiendo un nivel ya de escala importante. Y la gran prueba de esto es la reacción de la industria tradicional. O sea, en el momento en que la industria tradicional reacciona negativamente a esto, en el caso del carpooling, en el caso de los apartamentos turísticos, que es lo que más se conoce, será por algo. Será porque a lo mejor se están llegando ya unas cifras que están quitando el negocio. Yo hablaremos, creo, de esto. Es hacerse varias preguntas, ¿no? ¿Qué necesito y cómo puedo necesitarlo de una forma más eficiente? Es decir, hay cosas que necesito si realmente lo necesito y si realmente lo necesito, pues cómo puedo conseguirlo de una forma más económica y más amiable con el medioambiente. Entonces, a partir de ahí, pues cada uno valora una serie de cosas que utiliza el día a día y piensa cómo puede conseguirlas de una forma, pues como comentaba antes, ¿no? Desde el precio, que muchas veces los consumidores pues valoran el precio, pero luego también pues otra serie de cosas. Y esto suporta las circunstancias. En nuestro caso, por ejemplo, son medidas como el car sharing que llevan desde hace 30 años en otros países. Suiza pues nació hace 30 años o en Estados Unidos pues hace ya 15 años. Y entonces, pues ahora se han dado más a conocer por diferentes motivos. Pero en nuestro caso es consumo colaborativo, es coche compartido y ya digo, hace 30 años que existe. Con lo cual, no creo que ahora porque se estén dando estas medidas vayamos a desaparecer cuando tenemos ya una trayectoria de hace 30 años. Y otras medidas que también existen, pero que se han dado a conocer ahora más, pero que ya existían a 30 años. Entonces, en primer lugar, nosotros estamos solicitando día a día, desde que empezamos en nuestra empresa, pero crear un marco regulatorio, es decir, que nos comprenda y que dé respuesta a lo que ellos muchas veces están planteando. Es decir, nosotros, por ejemplo, lo que es el car sharing, pues está en el plan de calidad del aire de la Comunidad de Madrid. Entonces, hay un plan de desarrollo del car sharing. Entonces, pues bueno, nos hemos reunido con la sugería de Mediambiente y le hemos dicho, perfecto, ¿cuáles son las medidas? Y lo primero que necesitamos es que haya un marco regulatorio, que se sepa lo que es el car sharing y que haya un CENAE, o que haya, es decir, y tanto en el car sharing como en otras iniciativas, que sí estamos y que haya un marco regulatorio, que eso va a beneficiar a todos, ¿no? Y para que nadie vea que somos enemigos de tal u otro o que somos competencia, desleal, pues que haya un marco regulatorio. Porque las mismas instituciones nos están contemplando en muchas iniciativas suyas. Y luego, por supuesto, apoyo. Es decir, para que os hagáis una idea, solamente en Londres hay más de medio millón de usuarios de car sharing con las diferentes empresas que hay allí. ¿Por qué? Pues porque, muy sencillo, el ayuntamiento ha cedido espacio en la vía pública para poner estos coches. Son coches, coches de barrio, que están compartidos allí entre una media de 25 y 35 personas, que, bueno, perdón, de 50 personas, y que están contribuyendo a reducir por cada coche de car sharing entre 25 y 35 coches. Pues, bueno, pues lo tiene muy claro. ¿Qué queremos? ¿Que haya menos coches en la calle? Pues nada, pongamos unas plazas y eso fomenta el uso de car sharing. Y lo tiene muy claro. Es decir, ya en Alemania hay más de 120 operadores como las empresas como la nuestra. Pues, bueno, pues ¿cómo nos fomenta? ¿Cómo nos ayuda? Pues dándoles visibilidad. Tampoco es inversión, tampoco es que necesitamos ayudas, ¿no? Es, si tú quieres fomentar que haya menos coches en las calles, pues, danos visibilidad. Y, por supuesto, la colaboración o las instituciones es básica. Porque para darlas a conocer, solamente. Es decir, hay muchas de estas iniciativas que hay muchas personas que las necesitan, pero que no las conocen. Entonces, simplemente contarnos a conocer, pero claro, ahí pues entran muchos conflictos. Nosotros cuando hablábamos en algunos foros, pues que, por datos del Ayuntamiento, solamente, que decía que por cada coche nuestro que hay en las calles, ahora mismo tenemos 120 vehículos en Madrid, por cada coche estamos consiguiendo, según datos del Ayuntamiento, Roberto, estamos consiguiendo quitar 15 coches de alrededor. Nuestros socios están vendiendo su coche y están utilizando nuestro servicio. Pues ya saltaban las alarmas. No, claro, pero es que en España el sector automovilístico, pues, es el primer empleador. Ya, bueno, pues habrá que cambiar el modelo de negocio. Pero también les contestamos, sí, es el primer empleador, pero los coches se fabrican aquí, pero la mayoría se venden fuera. Es decir, que al final hay respuestas para todo. Y habrá que, al final, cambiar el modelo económico. Es decir, ¿es necesario tantos coches? Pues, oye, habrá que cambiarlo. Es decir, que por un lado tienen que darnos visibilidad y quitarse muchos prejuicios. Que grandes compañías o medios, pues, frenan en algunos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!